Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un videito de esos que tanto les gustan de la serie Para los nuevos que se han sumado al canal y que no saben de que va En esta serie vamos probando todos los sabores de una merienda que ustedes elijan Y me estuvieron pidiendo muchísimo que probara los Doritos Así es que vamos para allá Y como siempre llueven del cielo En este canal las meriendas no llueven del cielo Doritos, vengan a mí Disculpen los dejes sordos, eso me quedó muy muy agudo Oye, cielo, estás un poquito tacaño Me mandaste nada más 6 paquetitos ¿Cómo es posible si otras veces me has dado 12, 14, 15? Parece que de Doritos no hay muchos muchos sabores Es más, acabo de decidir que para agregarle un grado de dificultad A este video Al final vamos a mezclar todos los sabores juntos A ver qué sabor sale ¿Será rico? Vamos a ver ¿Por cuál empezamos? Voy a empezar por esta que dice orgánica Que se supone que sea un poquito más saludable respecto a las demás Aquí dice Simple organic Pure deliciousness Estoy viendo un pedazo de queso por aquí A mí me encanta el queso Así es que esto promete queridos amiguitos Creo que me va a gustar mucho Vamos a verlo ya Tcharam Uy, que huele delicioso Estos son los videos que más disfruto hacer Uy, que rico, Dios mío Estoy justificada Para comerme esto Que rico pan Para los nuevos que están viendo el video En esta serie también decretamos siempre en cada capítulo El sabor ganador y el sabor perdedor Este promete Lo que sí se siente Bastante grasosito Así es que esto de saludable No creo que tenga mucho Aunque diga organic Next A ver, ¿cuál es la ropa? Agarro, 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 agarro A ver, esto de aquí Alabao, esto tiene candela Este fuego me preocupa Seguro va a ser picante Miren esto El Dorito está cogiendo candela Ay, ay, ay ¿Qué querrá decir? Blase En puro español Blase Aquí dice que es un sabor intenso de erupción Ush Cataclism Crunch Fieri Hít Uff Como un volcán Alabao Yo creo que esto va a estar muy, muy, muy picante Vamos a averiguarlo ya Miren el color que tienen Ay, Dios mío Miren esto A la base ya me dio picazón El olor que sale de aquí adentro Te ahoga Yo creo que esto va a estar muy, muy, muy picante Tengo miedo Dale, que de los cobertes no se ha escrito nada Uno, dos y tres Este no me gusta tanto A ver, a mí me gusta el picantico Pero este sabe muy... Ay, yo no sé Le siento al final así como un sabor a canela Oye, pero qué tipo de picante es este A mí de todos los pimientos picantes que más me gustan es jalapeño Y esto no es de jalapeño Es que no sé de qué es No logro definir este sabor No es dulce Pero hay un sabor allá atrás escondido Que me recuerda un poco a algo dulce Ay, no sé explicarme Este no me gustó Ay, qué próximo esté bueno, por favor A ver, voy a agarrar este mismo Este azulito Alabao Dice Cool Ranch A mí normalmente la salsa de esa Ranch no me gusta mucho Que es la salsita blanca esa que tiene como unos pedacitos y hervita verde adentro Pero vamos a darle una oportunidad porque uno siempre puede cambiar idea Crunch, chuk, repito Vamos a ver qué tal Ay, miren esto Véjame oler Ay, ya lo sabía Ese olorcito tampoco me gustó mucho Vamos a probarlo Está malo No lo puedo creer Pues mira A mí normalmente las papas con este sabor no me gustan Pero los doritos no están malos ¿Cómo es posible? Me sorprendió ¿O será que aquellos estaban tan tan malos Que ahora estos me gustan? Y vamos con el próximo Next Van quedando tres ¿Ustedes creen que el sabor ganador esté dentro de los tres que ya probé? O en los tres que me faltan A ver, voy a abrir este verdecito de aquí Que me gusta mucho el color del empaque Ay, qué rico Y te dice jalapeño Tú ves, este Aunque sea picante seguro me va a gustar Pero bueno, no vamos a cantar victoria antes de tiempo Vamos a probarlo Ve, está cogiendo candela Dare to try Bueno, vamos a probarlo ya Que con este tengo tremenda expectativa Se ve así Vamos a olerlo a ver qué tal El olor no dice mucho la verdad No dice nada Vamos a probarlo Tú ves Este es un picante soportable Es un picante suavecito El sabor está rico No se siente tan artificial como el otro Este sí me gustó mucho Está rico Está rico, está rico Ya cuando ustedes me ven que me extiendo en la probadera Quiere decir que me encantó Me quiero hasta chupar los dedos Next Sí, marín de dos pingües Cuatro más Aquí te la fue Cuatro dos A ver, a ver Vamos a probar Este que trae un paquete rojo bellísimo Me llama la atención porque Dice Nacho Cheese ¿Será el de Chini Nacho? Me encanta el color del paquete Y lo veo medio rojito Vamos a ver Uy, qué naranjas están Ay, papá Queridos amiguitos Si ven un cambio de luz Es porque ya está oscureciendo Me veo mejor así Vamos a probar Ay, yo creo que estos son los tradicionales Porque me huele mucho al chito tradicional Que es así mismo naranjadito Esos me encantan Vamos a ver los doritos Mmm, realmente me encanta Este está muy, muy rico Lo que sabe es que no está tan crujiente ¿Será que se pusieron viejos? Hoy Se vencía el 3 de julio Oye, me estoy comiendo una cosa vencida Espirada Miren, queridos amiguitos 3 de julio Ya se venció Por eso es que estaban tan socatos Bueno, en Cuba le decimos socatos Que es cuando una cosa pierde Ay, la crujente ¿Se podrá decir lo crujiente? Bueno, pero en Cuba también decimos Lo que no mata, engorda Ustedes no se comen las cosas vencidas No quiero ser un mal ejemplo para ustedes Yo tengo los anticuerpos buenísimos Porque yo nací y crecí en Cuba Madre de ustedes Yo me puedo comer hasta una cucaracha No me pasa nada ¿Tú te imaginas? Que el paquete ganador de este video O sea, que está espirado Ay, que tinta demasiado rico Está compitiendo duro con el de jalapeña Pero me falta probar un sabor Vamos a probar ese ahora Último sabor Dice aquí Blasin búfalo ¿Búfalo? ¿Cómo que búfalo? Dice producción que aquí en Estados Unidos Le dicen búfalo a cosas que son picantes ¿Tú estás segura de eso? Bueno, de hecho sí Tiene pintada la candelita aquí Este dorito también El empaque está precioso Tengo que decir El color me encanta Lo único que me preocupa Es que dice ranch Pero bueno Las otras con salsa de ranch me gustaron Miren por mis dedos Díganme algo de mis dedos Pero el que no se embarra No goza Vamos a abrir estos ya Uy, estos están súper súper rojos Miren el color de estos Jesús María y José Yo creo que todo está súper picante Ay, papá Yo creo que todo está muy 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 picante Vayan dejando de hecho en los comentarios Cuáles de estos sabores existen en sus países Cuál es el que más te gusta El que menos te gusta Así vemos si coincidimos en los gustos A ver Oye Esto está rico Pero es ácido Es como si fueran de limón ¿Qué es eso? No entendí Esto tiene vinagre o limón echado Pero están ricas Es que a mí me encantan las cosas aciditas Y están bastante picantes Ay, que es un bicho, un bicho En este video me hace muy difícil decretar un ganador El perdedor es facilito, facilito Pero el ganador está difícil Qué raro que me hayan gustado las que tienen ranch No entiendo nada Ok El perdedor de este video Pero por qué me cae otro del cielo No entiendo nada Me están saboteando el video Faltó uno por probar O eso fue que lo sacaron ahora mismo al mercado No entendí Este dice dinamita, chile, limón Va a ser picante y ácido El paquete me encanta Tengo tremenda curiosidad por probar esto Menos mal que me los tiraron del cielo Uff Ay, miren cómo son Están enrolladitos En forma de palito Uy, qué rojo se ve eso Madre de Dios Ay, no, este no me gusta No, estos sí están de madre Están malísimos Cielo, hijo, llévatelo para atrás Yo que iba a decretar como perdedor El blase este Porque se sentía muy químico Y estaba muy picante Y sabía raro, sabía mal Pero este le ganó Este está incluso amargo El sabor que tenés en la boca Es un sabor amargo No, esto está de madre Este es el perdedor absoluto Y este es el perdedor que le sigue a este Ahora, el sabor ganador Ay, queridos amiguitos Qué difícil, qué difícil Yo creo que me voy a quedar con el jalapeño O el tradicional Ay, Dios mío, cuál Ok, vamos a decir que en el video de hoy Gana el jalapeño Porque el tradicional está expirado Así es que como este es más crujiente Y el sabor también me encantó Este va a ser el ganador Y ya está oscureciendo, queridos amiguitos Así que vamos corriendo para dentro de la casa A mezclar todos estos sabores A hacer un batido asqueroso Y se me acaba de ocurrir Que en vez de tomármelo yo Dárselo al titi A él le encantan los batidos de fruta Así siempre me está peleando Porque es que yo no tengo paciencia Y él me dice ¿Cuándo me vas a hacer un batidito? ¿Cuándo me vas a hacer un batidito? Pues este es el momento especial para eso Vamos Y ya estamos listos aquí en la cocina Para comenzar a mezclar todos estos sabores de Dorito Y hacer el batido asqueroso Aunque ahora que pienso bien ¿Por qué asqueroso? Tal vez mezclando todos los sabores de Dorito Inventamos un sabor nuevo Y que queda espectacular Vamos a comenzar ya Ay, ojalá al titi le guste Ay, voy a empezar justo por el que está vencido No, pero a ese le vamos a agregar nada más uno Porque nosotros somos buenos Uno solita No queremos que el titi se enferme Estos son los que decían Cool Ranch ¿Se acuerdan? Que me sorprendieron De este podemos echar bastantico Porque esto es tan rico, la verdad Y vamos a echar ahora estos Que dicen Búfalo ¿Se acuerdan? ¡Tarán! ¡Tacata! Ay, estos sí son los que estaban malísimos Ay, en candela, en candela malísimos Vamos a echar todos estos Ay, Dios mío Jalapeños Que estos estaban exquisitos Ay, van quedando dos nada más Estos estaban malísimos Ay, de estos nada más le voy a echar dos Por eso es el titi Uno, dos, tres y cuatro Y por último van quedando los ¡Way! ¡Chedan! Estos estaban ricos también Estos podemos echar así ¡Uy! ¡Ay ya! Dios mío Eso no se va a cerrar ¡Ja, ja, ja! Y ahora voy a agregar un poquito de leche de almendra Para que el batido quede bien saludable ¡Uf! Comenta ahora mismo si tú crees que va a quedar rico ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya estamos listos para batirlo! He estado practicando mi risa de malvada Pero no sé si todavía me sale Díganme si me sale ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! ¡Ay, papá! Por lo menos tiene un color agradable El batido de papá ya tiene ese mismo color Acabo de decidir Que para que después no estén diciendo que yo soy mala gente Voy a probarlo yo primero ¡Uuuh! Miren esto Se quedaron los pedacitos de doritos ahí Voy a probarlo con la cuchara ¡A ver! A mí me gusta la verdad Pero yo soy un poquito rara Vamos a esconder todos estos paquetes y llamar al Titi ¡Titi! Ven para que pruebes el batido que hice Enseguida dice Porque eso sí le gusta el batido ¡Ay, papá! Acabo de terminar de grabar un video y tú hiciste el batido ¡Pruébalo, dale! ¿Te gusta? Sabe a doritos, eh ¿Cómo pudiste adivinar? Sabe a doritos La gente va a pensar que esto está montado ¿Cómo tú pudiste adivinar eso? Te comes doritos pero líquidos Está picando, ¿no? Yo pensé que iba a reaccionar más mal Pero no Bueno, sabes que a mí me gustan mucho los jugos y eso Es que a él le encantan los batidoños Yo soy como tu papá Pero no, dale, si te gustó sigue tomando coge No, no Me dieron tremendo vaso No dije que me encantó Dije que me lo puedo tomar Si fuera un reto y no No, 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 no Pero no, es que sí ¡Ah, qué rico! Conclusión del video de hoy Este nuevo sabor de doritos No estaría nada mal El Titi lo promovió Aunque sí está picante cantidad Y yo también lo promuevo Y chirrín, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que te haya gustado Si fue así Ya sabes lo que tienes que hacer Regalamos like, like, like Y deja dicho en el área de los comentarios ¿Qué otra merienda quieres que pruebe? Muchos de ustedes me han estado pidiendo Que prueben las Pringles Espero pronunciarlo bien Si es así Los estaré complaciendo Si eres nuevo por aquí Todavía no te has suscrito al canal ¿Qué tú estás esperando? Suscríbete, es fácil, gratis Y no te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo Y chao El París de FOMO El París de FOMO